¡Suscríbete! 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 También puede saltar en los pollos y volar Hay muchísimas referencias y cosas de Zelda que podrían llegar Y también se me hace una verdadera mamada de personaje Así que imaginenlo, que llegue tal vez Link o tal vez Zelda en sus versiones del juego Breath of the Wild Serían la verdadera mamada El pico que sea la Master Sword, la mochila, el backlink que sea el escudo Y ya no, estaría de verdad poca madre También podrían tener, no sé, un camuflaje de la tableta Sheikah Soy una ratota de Zelda, fue de los primeros juegos que jugué en mi vida Así que sin duda alguna es una chingonería que podría llegar Si ustedes también son fans de Zelda, comentenme cuál es su favorito De mis favoritos es Majora's Mask y obviamente el Ocarina of Time El siguiente personaje que tal vez no es algo como primitivo es Ellie Escogí a Ellie porque craftea cosas y va un poco con la temática del crafteo De ese tipo, pues como de dinámicas nuevas que estamos teniendo en el juego Solo por eso la metí, creo que la había metido en el top anterior Pero es cierto que no ha salido y es una verdadera mamada La verdad me gustaría mucho verla, va con el tema del crafting Y el de poder conseguir materiales, poder hacer esto, poder hacer el otro Hacer armas potentes, munición, lo que sea Va de la mano y sin duda alguna podría llegar Si ya llegó Kratos, ¿por qué no llegaría Ellie de The Last of Us a Fortnite en esta temporada? Después tenemos un personaje que podría llegar y es más que realista Así podría decir que estoy 100% seguro porque la temática es bastante similar Incluso hay una skin que se parece un poquito Les estoy hablando de Aloy de Horizon Zero Dawn Un juego que tiene la misma temática que esta temporada Que podemos tener una skin dentro del juego porque sería bastante realista Piénsenlo, es como más o menos el mismo estilo La skin que ya está en el juego de la chica que tiene ropa como de dinosaurio Tiene algunos detalles que podrían dar como algunas pistas Entonces creo de verdad que podría llegar Aloy y sería una verdadera joya de personaje Sin duda alguna sería una skin que sería super tryhard Y que obviamente el crack de pato soviético estaría rockeando a lo largo de la temporada ¿Qué les parece? ¿Les gustaría que llegara? A continuación vamos con otro que tal vez puede que sea temática como Primal Pero pues también crafteas cosas, cazas animales Les estoy hablando de un personaje de la saga de Assassin's Creed Y es el buen Connor Es el que más se acercaba a la temática como Primal Y por eso lo elegí a él Yo sé que tal vez este es uno de los juegos que los fans no les gustaron mucho Pero a mí el personaje me gustó, se me hizo una chingonería Pero yo sé que es de los juegos más odiados en cuanto a la saga Pero bueno, sin duda alguna va con la temática Haría sentido que estuviera en el juego Y podría tener pues bastantes cosas curiosas No, el pico podría ser la hoja oculta Y sería un pico super cagado Imagínense un pico ahí chiquillito Que sea, no sé, como la hoja Vaya, sería, no sé, como muy pocket Y se vería bastante cagado, se vería bastante limpio Sería uno de los mejores Sin duda alguna de mochila No se me ocurra absolutamente nada No sé, tal vez el fruto del Eden Yo qué puta sé Aunque eso estaría chetadísimo Si seguimos el lore de Assassin's Creed Pero bueno Connor podría estar en el juego E incluso se me ocurre que podría tener dos estilos Uno con capucha Y otro sin capucha Después tenemos un personaje de Marvel Y es Kraven el cazador Sin duda alguna tiene temática primal El tipo es un puto cavernícola casi casi Tiene la ropa de pieles de animales Es, es todo un hombre de las cuevas Y es bastante cabrón Así que sin duda alguna podría estar Y si lo piensan es súper realista Marvel ya ha estado dentro del juego Temática primal Skin de Marvel Siguen saliendo skins de Marvel Ya como lo vimos con Ant-Man Así que para mí Es bastante realista Y sin duda alguna Podría llegar esta temporada a Fortnite Y pues estaría chingón No, estaría cagado tener Uno de los personajes no tan conocidos de Marvel Pero que tiene temática de primal Después tenemos personajes de Jurassic World En lo especial para mí Pues Owen Grady es un personaje Que sin duda debería de estar Porque pronto dinosaurios van a llegar a Fortnite Así que podríamos meter temática de Jurassic Park O de juegos que tengan dinosaurios No, no, nada más sería como primal Gente cazando animales Y crafteando pendejadas Así que se presta muchísimo Y también hace bastante sentido Porque tenemos los dos factores importantes Primal, dinosaurios que van a llegar a Fortnite No sé, sin duda alguna tiene sentido para mí Para ustedes tiene sentido Claro que tiene sentido No se hagan pendejos Después tenemos un personaje Que elegí porque Pues su pareja está en el juego Estoy hablando de Chico Bestia Yo sé que tú estás diciendo No, la pareja de Chico Bestia Es Starfighter Pero no, hermano Hace poco se confirmó Que Chico Bestia Sí es el güey de Raven Así que estaría muy cagado Verlo en el juego Podría tener un emote Donde se transforme en bestia Y es por eso que lo escogí Tiene temática como de Primal Porque se convierte en bestia Se convierte en animal salvaje ¿Entienden? Pinche lógica más estúpida Para este personaje Pero como ya está Raven Como ya están metiendo personajes de DC Podría llegar Sin duda alguna Me hace un poquito de sentido Y estaría bastante cagado Piénsenlo Un emote muy chingón Donde se transforme Estaría muy cagado A continuación, hermanos Tenemos uno de los personajes Que para la comunidad de PlayStation Son súper queridos Y yo creo que muchos van a estar de acuerdo Para el top Nathan Drake De Uncharted Debería de llegar Van a sacar la película De Uncharted pronto Así que podría ser No lo sé Podría estar Y aparte Lo elegí Porque es una temática Como la de Lara Croft Como la de Tomb Raider Explorar catacumbas Andar ahí En la selva Agarrándote a vergasos Entonces Es un juego Que es bastante similar No digo que sea exactamente lo mismo Pero pues sí Hace un poquillo de sentido Que Nathan Drake Llegara a Fortnite Y es un personaje Muy chingón Podría tener un estilo joven Un estilo ya ruco No sé Sin duda alguna Podría ser un personaje Muy chingón Que debería de llegar a Fortnite Sin duda alguna Y pues hace sentido Porque Lara Croft Ya está dentro del juego Así que para mí Nathan Drake Debería de llegar a Fortnite Si o si Es una chingonería De personaje Para terminar el video Hermanos Vamos a hablar De varios personajes Así es dije Personajes Porque podemos incluir Muchísimos de esta saga Les estoy hablando Del juego de Far Cry De mis títulos favoritos Y sin duda alguna Tienen temática Que van Con la temporada De Fortnite Son ese tipo de armas Primal Incluso hay un Far Cry Primal Así que podrían llegar Sin duda alguna Varios personajes De esta saga Y yo puse A mis favoritos En este juego Donde tú te rompes el brazo Y tu personaje Se lo levanta solito Y se gilea Donde te raspas el pito Con una piedra Y tu personaje Se lo gilea Con una antorcha Él solo Hay varios personajes Que podrían llegar Vamos a empezar Con mi Far Cry favorito Que es el 3 De este yo creo Que podría llegar Bass y Citra Los dos villanos Y sin duda alguna Serían unos personajes Pasados de madre Es un juegazo Far Cry 3 Tiene todo Tiene acción Tiene drogas Tiene violencia Hasta hay un caldo Al final Alguien se echa un caldo Al final Si escoges el final Malo Es un titulazo Y Bass y Citra Son personajes Bastante profundos Que tienen una historia Increíble Y tienen un diseño Poca madre Irían perfecto Con la isla De Fortnite Así que sin duda alguna Son personajes Que deben llegar Por favor Epic Que lleguen Por otra parte Tenemos a Troy Baker Del Far Cry 4 El jefe final Del Far Cry 4 Ese juegazo Que podías acabar En 5 minutos Si hacías lo que te decía El personaje Y no te valía verga Las indicaciones Pero bueno Troy Baker Es un personaje Bastante chingón Lo terminas odiando Con todo tu corazón Si le agarras Bastante odio A este cabrón Y sin duda alguna Podría llegar Por otra parte En el Far Cry Primal Que es como que El Far Cry Que podría llegar Si o si Un personaje de este A Fortnite Tenemos a Batari Y a UL Así es Podríamos incluir Un personaje masculino Y uno femenino UL sería horrible No lo compraría Está demasiado mamadísimo Estorbaría en la pantalla Sería una cagada Pero a Batari Sin duda alguna Si la rockearía Si la compraría Y tiene un diseño Excelente Así que eso sería todo hermanos Esos son los personajes Que yo creo que podrían llegar Es un video bastante difícil Que hacer Porque pues no hay muchos juegos Con temática Primal O algunos juegos Con la temática de Tomb Raider Pero bueno Sin duda alguna Creo que son bastantes Personajes muy buenos Que podrían llegar Recuerden apoyar A la gente detrás de cámaras Del Gorila Soviético Drip con edición de video Y el buen Eter Con las miniaturas Yo fui Pato del Gorila Soviético Un placer comentar para ustedes Y nos vemos en el siguiente video Abrazos Adiós 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 ¡Gracias!